... Acá estamos en la importadora Janet Sank, importadora de lavadoras, secadoras, repuestos en general. Acá llega a Estados Unidos la lavadora y la secadora y acá la repotencia, las arregla. Escúchame, 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 escúchame que tú lo vas a sacar porque es de tu idea también. Ya, ya, listo. Bien, vamos. Ahí está ahora, dos segundos, un minuto y medio. Vamos a hacer un video con Katia Jus. ¿Te escuchamos, Katia? Los mercantes de mesa redonda que han llegado hasta los redones de la caja mayor en protesta y la principalidad. Por el final de la organización y por el cierre de tres semanas de esta zona de mesa redonda. De lunes a sábado de nueve a siete de la noche. Ahora, si tú llamas a tu papá, me dice, ¿me puedes llamar a tu papá? Sí, bueno, ¿no? Pero, acá tengo así una de esta zona. Sí, bueno, yo voy a decir, ¿no? El que y ese también. Sí, bueno, yo voy a decir, ¿no? La papá va a decir, ¿no? La papá va a decir, ¿no? ¿Qué? 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 Gracias. ¿Van a cerrar todo lo que está marcado o no? ¿Vinó? ¿Cuándo te llamas? Estas son las paranas. Están americanas. Están las están aquí. ¿Cuál de las dos? No, están igualitas. Pero yo digo paradito. No, no, parece una linja más natalista. ¿Eh? Al igual no funciona, ¿no? 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 ¿Esta, no? Sí. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, pues. Sí, ahí está. 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 ¿Tú tú vas a llevar al cinto? Pero, no, no. Eh, no, no. Porque lo que les quiere, yo hago que... Yo puedo ir al cinto en la rutina. Sí, sí. Sí, sí quiere decir que lo lo queremos porque es más titulado. Sí. ¿Me quiero llamar, perhaps? Ya me lo he sosperito. Ya me entero aquí no me위ельmente la voy a entrar a las 1. La Cámara de la Cámara de la Cámara Te vas en el carro con sacha de rojo y yo muy bien que me hagas. No, no me dejo para ti. ¿Dónde pagas tarjetitos? ¿Qué surround dos? ¡Not organisation! Y tuvimos una paranoia importante. ¿Qué alrededor de estos labores pareciendo? Gracias.